Hoy la vi ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer Tierno amanecer Sé que nunca más Ella 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 me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña, y soñamos con mi hijo, que no robó la plaza, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla, en cada primavera, si llega con la brisa, ella, se la lleva a la arena, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, 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 yo no puedo olvidarla, yo, 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 yo no puedo olvidarla, Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía, llovía Esperando a mi amor y llovía, llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regales la rosa O quizás simplemente me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regales la rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente me regales la rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando No, no, nos iremos charlando, 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 Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calor, ¿eh? Uh-huh Dígame, ¿me dejas que te dé un beso? No Sé buenita No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí ¿No? La, 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 la Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltas ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, mi baldi, Bach Y claro A mí la verdad sabe que me gusta Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din don, din don Din don, din don Din don, din don Si mi guitarra canta como canta Y suena como aduelo mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero Volver a casa Sin pan para sus hijos Y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago De un mal salario Sin pan para sus hijos Y derrotado Hay que ver como miran esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia De los que mandan Con hambre y empujados A la ignorancia A veces me agarra pena Arrancarle a mi guitarra A veces me agarra A veces me agarra pena A arrancarle a mi guitarra Cosas de mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo qué culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente Simple y sencilla Y odio como se debe A la oligarquía Y odio como se debe A la oligarquía Soy un cantor de pueblo Sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta Como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy Latinoamericano Y veo a Cristo a diario Crucificado Y he visto a Cristo a diario Crucificado Crucificado Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver Sabes que sí ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorrelo Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Si ves un pajarito Si ves un pajarito En el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contágiale el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel Que te ha de enamorar Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Y nada más Mi amor Y se enojara al ver Que conservas de mí La foto de carne La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Vierno amanecer Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que entibiaste Ni tu voz Ni tus pasos Se le farán de mí Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de las noches Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierda amanecer Sé que nunca más Es como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Ella 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 ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar Y junto al mar La fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella 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 ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 No puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el vive que miraba Ella 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 me olvido, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla en cada primavera. Si llega con la brisa, se la lleva a la arena, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. No, no, no puedo olvidarla. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue, mi amor, te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía y llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue, mi amor, te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue, mi amor, te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. 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 Así es. La, 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 la. Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calores Dice, me, 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 me dejas que te den un beso No Se va ni, no Pero, no Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que de bici, yo digo de tremelón Si ella dice que los gatos, yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí, no Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uh, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí Y la música Uh, uh Y baldi, Bach Y claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Si Din don, din don, din don 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 Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta Es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero volver a casa Sin pan para sus hijos y derrotado Después de haber buscado en vano un trabajo O trabajando en pago de un mal salario Sin pan para sus hijos y derrotado Hay que ver como miran esos niñitos Tristes desguarnecidos como asustados Con hambre y empujados a la ignorancia Por la fiera arrogancia de los que mandan Con hambre y empujados a la ignorancia A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra A veces me agarra cosas que mi pobre alma Me murmuren los silencios Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Pero yo que culpa tengo de ver De ver las cosas que pasan Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Yo le canto a la gente simple y sencilla Y odio como se debe a la oligarquía Y odio como se debe a la oligarquía Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo Pero por ser de pueblo Pero por ser de pueblo Sé lo que quiero Gracias le doy al cielo Por el regalo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo De saber quién es Cristo Y quién es el diablo Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo Mi garganta Es porque soy latinoamericano Y veo a Cristo a diario crucificado Y he visto a Cristo a diario crucificado Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel Está por naufragar Socorro Socorrelo Corrígele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegue al fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne Besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Y vos, ¿qué vas a hacer? Yo me quedaré, es otra forma de partir, ¿no? No, todo está bien Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne Besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Mi amor Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne Besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión Y nada más Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Cómo olvidar Si aún nace de mi labio El sabor de tu boca Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verán Fuiste mía un verón Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en tibias de tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se le paran de mi Que otra vez será Que otra vez será Y el mamanecer Sé que nunca más Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Que tristeza Que me da Me estoy volviendo Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa Más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierda amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navega en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejan ante mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Ella 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 ya me olvidó Ella Ella ya me olvidó Yo la recuerdo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida Su voz dormida Ella yo me olvidó Ella Yo Yo no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó Yo De aquellas caminatas De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el vive que miraba Esa Ella Ella Ya Ellaق Ella Ella Yo Lo puedo olvidarla Ella Ya, ya no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla La ra 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 Din don, din don, estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró Din don, din don, será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada, este, no podés hacerte la rata ¿Qué? No digo que si no puede faltar No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calores ¿Me dejás que te dé un beso? No Sé buenísimo No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que es de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste ¿No? Sí ¿No? La, 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 la Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Uh, uh, Vivaldi, Bach Y claro A mí la verdad ¿Sabe quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Sí Sí Din don, din don Lin don, din don Din 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 don Din don, din don Din don, din don Din don, din don